Hola, soy Rosy. Bienvenidos un día más a Catastrofa la Cocina. El día de hoy prepararemos uno de los más deliciosos Dips utilizando garbanzos. Hummus. El Hummus es muy popular en el Medio Oriente. Y puede ser utilizado como entrada acompañado con pan de pita, totopos, vegetales, para sandwiches, etc. Además de los ingredientes principales que se necesitan para preparar el Hummus. Yo añadiré Nueces de la India, que para mi gusto le da un toque muy especial, diferente y delicioso. También se requiere de un procesador de alimentos o una licuadora, no hay ningún problema. Ingredientes, tips y recomendaciones en la descripción del video. Vamos a los ingredientes. 1 Taza de garbanzos. 1 Taza o 50 gr de Nueces de la India. 1 Pizca de Comino. 2 Cucharadas de Jugo de Limón. De 1 a 2 Ajos. 1 Cuarto de Taza de Salsa Tahili. 2 Cucharadas de Agua Tibia. 4 Cucharadas de Aceite de Oliva. Vamos a ver como preparo este Hummus. Acompáñenme por favor. Lo primero que haremos es dejar los garbanzos en agua por 8 horas, de preferencia toda la noche. Con media cucharadita de Bicarbonato de Sodio. Pasando este tiempo los vamos a colar y los vamos a lavar con abundante agua. Con media cucharadita de Corporation. Ahora vamos a hervir los garbanzos con Media Cucharadita de Carbonato de Sodio. Y 1 cuarto de cebolla de unos 30 a unos 35 minutos en lumbre media-baja. Remueve la piel de los garbanzos que no salió con el bicarbonato de sodio, lavándolas con agua fría. Es momento de preparar nuestro hummus. Para lo que vamos a llevar al procesador de alimentos o a la licuadora, primero nuestras nueces de la India. Incorporamos nuestros garbanzos sin piel. Nuestra Salsa Taini que en la descripción del video les dejare como la hice en caso de que no quieras comprarla. Una pizca de comino, puedes utilizar tambien 1 cuarto de cucharadita. El jugo de limon. Los 2 dientes de Ajo. 1 1 Cucharadita de Sal. Mezclamos para incorporar bien estos ingredientes. Añadimos 4 Cucharadas de Aceite de Oliva o del Aceite que a ti te guste más. 2 Cucharadas de Agua Tibia. 2 Cucharadas de Agua Tibia. Mezclamos bien. Hasta obtener la consistencia deseada. Si hace falta, añade un poco más de agua. Y listo. Sirve en el plato que te guste más. 2 Cucharadas de Agua Tibia. 3 Cucharadas de Agua Tibia. 3 Cucharadas de Agua Tibia. 4 Cucharadas de Agua Tibia. 5 Cucharadas de Agua Tibia. 6 Cucharadas de Agua Tibia. 6 Cucharadas de Agua Tibia. 6 Cucharadas de Agua Tibia. 7 Cucharadas de Agua Tibia. 6 Cucharadas de Agua Tibia. de Nueces de Lain. Y asi de sencillo, tienes un tip super delicioso utilizando garbanzos. Hummus. Ok, como vieron, hervimos los garbanzos. El tiempo de cocción es de unos 30 a unos 35 minutos. Pero debes de revisar bien, no te debes de pasar. Porque si no, entonces ya se convierte en un puré y no queremos eso. Porque te costara mucho trabajo remover la piel. Que aunque con el uso del bicarbonato al momento de hervir, se empiezan a desprender, no todos se desprenden. Entonces, lo podemos hacer manualmente con agua fria, colando primero, obviamente, los garbanzos. Luego poniéndolos nuevamente en la olla con agua fria. Y asi vamos removiendo la piel, que no queramos en nuestros garbanzos. También, si utilizas de los enlatados, no se si vengan o no vengan con piel. Pero te recomiendo que igual la remuevas. Esto te ayudara a obtener una consistencia mas cremosita. Es por eso que me movemos la piel. Otra cosa es que tambien, he creado mi pagina de Patreon. Asi que los invito a visitarlas, si asi lo desean, pueden apoyarme y se los agradecere mucho. El link se los voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, es momento de seguir probando o seguir comiendo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!